Mi héroe es la gran bebé Es tiempo que encienden sueños la vigilia Y antes que cuente diez dormirás A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi amigo está drogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Voy a bailar el rock del rico en luna Para atomizar la luna que he brillado Como mi héroe, la gran bestia pop A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor A llorar, cantar A brillar, mi amor Vamos a brillar A brillar, mi amor A brillar, mi amor ¡Gracias!